Dos estudiantes peruanos obtuvieron el primer puesto en una competencia de ajedrez realizada en Chile. Ambos recibieron trofeos y medallas y ahora se preparan para asistir a los mundiales de la disciplina antes de fin de año. Su concentración llega al máximo nivel para poder vencer a su opositor en competencias de talla internacional. Ellos son Aleila Hilario y Diego Flores. La adolescente aprendió a jugar ajedrez a los nueve años. Ahora a los 16 ha dejado el nombre del Perú en alto, pues ocupó el primer puesto en categoría femenina en Santiago de Chile. Me encanta competir en el ajedrez. Como deportista pienso que puedo mejorar más y que tengo un camino muy largo. La competencia fue dura, pero sus ganas de superación hizo que Aleila consiga además la medalla de oro en la sub-16, realizada también en Chile del 22 al 28 de julio. De nueve rondas en el clásico y nueve rondas en el blitz. En las dos gané. En el clásico hice nueve de nueve y en el blitz hice ocho. Diego es un alfil. Piensa y se mueve rápido. Para ver cómo ataco a mi rival y para poder sacar ventaja. A su corta edad ya ha participado en más de 20 competencias y ahora con orgullo muestra su trofeo y sus medallas de oro obtenidas en Chile. Nueve rondas. Unos días se jugaban dos y otros uno. Los días más complicados eran cuando se jugaban dos rondas porque se jugaban en la tarde y en la mañana y no alcanzaban mucho tiempo para la preparación. Otra promesa del ajedrez es esta pequeña de seis años, Irina Rojas. Ella se prepara junto a estos tromes para competir en el Panamericano Escolar que se realizará en septiembre en Venezuela. Mientras tanto, Aleila y Diego hacen lo mismo para los mundiales de ajedrez en Grecia y España, respectivamente, a donde ambos asistirán para pelear por un trofeo más. Katia Cruz, Canal N.